Pero antes, antes de que empiece, que el hermano May diga unas palabras. Menos Dios los bendiga, hermanos. Amén. Sí, como dice mi hermano, Víctor, ya estoy muy agradecido con mis señores de mis hijas. Mira, contándoles, señor, tengo a mis padres aquí. Amén. Amén. Es un orgullo muy. Amén. Amén. Sí, no puedo agradecerle a Dios más. De lo que estoy ahorita, estoy muy feliz. Amén. Estamos aquí congregándolos. Y no, mi corazón está muy alegre ahorita. Y gracias a Dios que me dio licencia de ver esto con mis ojos. Amén. Gracias a mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Que Dios me dio licencia de ver esto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me acuerdo que hace un año, el hermano, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Hace un año, el hermano todavía estaba así. Pero han pasado un año entero donde él se ha permanecido firme. De esa vez dijo, ya no más, salimos jamás. Bien, hermanos, vamos a adonar esta alabanza, con la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. 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 Por toda mi vida, oh Señor te alabaré, por tu enseñar en tu vida, nunca yo descansaré. Puedo oír. Puedo oír. Puedo oír yo con tu voz. Aleluya. Ese partido se lleva al pie. Que me arranca de esta cueva. Y me lleva hasta el cielo Ya vi fuego y terremoto Y es lo fuerte que pasó Ya viví tanto herido Por su voz ya me cargó Tú das órdenes a las estrellas Y en el mar por sus límites Yo me siento tan seguro En tus cantos o altísimo No hay cerrojos ni fuerzas Que se cierren delante de tu voz No hay solvencia ni fuerzas Que se cierren delante de tu voz Y va a manifestar Se calma ¡Gloria a Dios! En la voz de quien Que todo lo creó Pues su palabra Es pura Y es pura Que se cierren Que se cierren ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No hay cerros, ni fuerzas, que se cierren delante de tu voz No hay violencia, ni culpa, ni gente que se cierren delante de tu voz Y al empezar, se calma, el amor del viento llegó Pero su palabra es pura, es pura Y al empezar, se cierren delante de tu voz